Ladies and gentlemen, con ustedes, Ryan Castro and Sock. Agarren a su pareja y prepárense una copita de ron. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego. Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena, si veo ron, la gordita Karen tierna, si veo ron, la flaquita Karen Barbie bailando en el balcón. Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego. Mujeriego, mujeriego, me gusta vacilar, mujeriego, yo te saco a bailar, mujeriego, la vecina está buena, mujeriego, yo ya le cogí la vena. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego. Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo, me la robé en la cuadra y su novio no me vio. Le doy este peluche de traído de niño a Dios, y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñal. Mujeriego, me gusta vacilar, mujeriego, yo te saco a bailar, mujeriego, la vecina está buena, mujeriego, yo ya le cogí la vena. Ay, sagrado rostro, eso, esa sardina está como buena. Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías. Todo el mundo, dime eso, de Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto. Que chimba eso, ja, ja, de regalito de navidad. Pa' que bailen todas las niñas y las tías. Capital Music.